Dame, 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 más salseo Vamos dando más fuerte, mucho más rico, rico que frenes Y no pare que ni Gabito se lo cree, es hora de la fiesta Agárrate una silla que aquí se acepta, de todo un poco Venimos a invadir el mundo, a los pasivos con placer El algeus, bendijo un Gabito, ahora es el máximo activo ¿Quién ha dicho que esto es tabú? No le sabe Hoy toca un día especial, deja salir tu lado salvaje Aunque seas un torpe, por algo se empieza Déjate llevar por el ritmo, para eso se menea la cadera Todo se puede arreglar con un poquito de amor Aunque estés algo pendejo, solo yo te entiendo Oh my dear, pues cualcosmo igual da Aquí llegó tu hada madrina Dame, 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 más salseo Dame, 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 más salseo Ok, so... Ja, continuando con backstory En este caso, vamos a ver por qué Roberto decidió irse Cuando le di al capitán un asentimiento Darius inmediatamente fue empujado en una esquina De los terrenos de entrenamiento Y con el brazo caído sobre mi hombro Él tenía una mirada asustada y avergonzada en su rostro Como si él estuviera a punto de contarme algo Que debería en su lugar haber tomado hacia su tumba Joven maestro, yo vi algo, creo ¿Qué es lo que viste? Tú, tú y el señor Stierry No, no estoy teniendo ignorancia ¿No es así? Porque la última noche en la villa fuera de la ciudad No tengo ni idea de lo que él está hablando Nani, Darius está poniendo ansioso Puedo ver su mandíbula sonrojándose No, no te hagas el tonto joven maestro Totalmente ni siquiera yo sé de qué hablas Te vi Ah, no lo recuerdo Es cierto, te vi con tu padre ¿Con padre? ¿La última noche en la villa? No creo que alguna vez viera y hablara Le viera o hablara con él la última noche Dejando solamente una villa fuera de la ciudad Sé que padre visita la villa los fines de semana Pero rara vez voy Solo en ocasiones, durante vacaciones Hago alguna clase de aparición ahí Pero incluso si estuviera ahí la última noche ¿A qué estás tratando de llegar, Darius? No me hagas decirlo, joven maestro Tú estabas haciendo... ¿Qué estaba haciendo? Las palabras de Darius parecen estar acusándome de algo horrible Vale, joven maestro Puedes hacerte el tonto si quieres, supongo Pretenderé como que nada alguna vez sucedió ¡Pero dímelo, pendejo! ¡Cuéntame el chiste, coñe! Pero solo si hablas hacia el capitán por mí Así que eso es de lo que esto se trata Tú solo quieres alejarte de tus deberes ¿No puedes solo hacer tu entrenamiento Como un buen pequeño soldado? No necesito ningún entrenamiento Verás, soy un luchador naturalmente dotado ¿Por qué debería tener que hacer cosas aburridas? Va a pegar a este Darius, eh Darius siempre me daría muchos argumentos falsos Y pobres excusas en un intento de convencerme De dejarle hacer el pago Pero por supuesto no iba a ser engañado Oh, vamos joven maestro Bueno, si no vas a ayudarme ¿Puedes al menos prestarme algo de dinero? ¡Alcema! ¿Pero tú de qué vas? ¿De nuevo? ¿No te presté algo en el último mes? Bueno, eso es el salario de este mes también Si sabes que vas a tener tu pago cortado ¿Por qué no solo haces tu entrenamiento en primer lugar? Darius solo miró hacia mí con lágrimas saliendo de sus ojos de cachorrito Entonces él empezó a sollozar Este tipo inútil lo juro Suspiré poniéndome de acuerdo de darle algo de mi cuenta Mientras que él atendiera su entrenamiento Ok, no hay ningún problema Gracias joven maestro No deberías haberle dado nada Roberto Tomé una bolsa de monedas y se lo dirigí a él Oh Arrebatándolo Él me dio una sonrisa y corrió de regreso Hacia el lounge del guardia Solo para ser atrapado de nuevo por el capitán Sin necesidad de decir No solo en su entrenamiento fue doblado Sino que el pago de su siguiente mes también fue reducido Si es que Todo lo que podía hacer era suspirar y prepararme para la siguiente clase de etiqueta Pero no podía evitarlo excepto preguntarme Si ese no era yo en la villa con mi padre la última noche Entonces ¿Quién vio Darius? Debería averiguarlo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo En otras palabras Cuando la demanda se incrementa El precio también incrementa ¡Coño por esto sabemos tanto de economía! A la vez que escuché hacia la lección de mi padre sobre la economía No pude evitarlo excepto pensar sobre el anterior fin de semana ¿Darius me había visto en la villa con mi padre? ¿Podría ser posible que Entonces que padre se encontrara con alguien que se veía como yo en su lugar? Sé desde lejos que no Sé de hecho que no podía ser yo Y es demasiado desparejo Caminar dormido para Bueno, estar sonámbulo Envuelto aquí ¿Qué pasa si padre tenía una muñeca con mi apariencia? Darius debió de haberse confundido Eso no sería mucho más creepy amigo Eso sería mucho más creepy ¿No? No, no es posible Padre no estaría interesado en algo como eso ¿Un pariente entonces? Supongo que es teóricamente posible que padre tuviera un hijo ilegítimo Damn, ¿puedes imaginar algo así? ¿De tu propio padre, Josaskin? He leído sobre bastardos en algunas historias antes Un acto ilegal si es cierto Pero mi padre es un hombre con buenos principios Él no haría nada malo Pero no tenía mejores ideas para inter... ¡Semi! ¿Lo estás escuchando? ¿Qué es lo que acabo de decir? Me di deprisa para disculparme hacia mi padre Pero por supuesto Completamente me había perdido de lo que él había acabado de decir Tú eres un fracaso ¿Por cuánto quieres humillarme? La economía es el arte de la familia Sterling Será mejor que prestes atención Un día debes pasar esto hacia tus hijos ¿O quieres que nuestro legado sea perdido? Ay, no Sabes, cuando era de tu edad Que ya entendí, señor, ya entendí Mi padre comenzó a reprimirme a gran longitud No había espacio para hablar de regreso Así que me senté ahí y escuché Apasionadamente mi padre me dio una lección Sobre el tema de la economía Por el resto de la semana Cuando mis otras lecciones se quedaban atrás Mi padre se enfadaba Y me decía de continuar con mi clase de esgrima Para otra ocasión Mientras la esgrima era la única clase Que genuinamente disfrutaba No tenía nada que decir en mi propia agenda Jue Solo tenía que tomarlo y vivir con ello Menuda vida Yo no podría Mucho estrés El tiempo pasó rápidamente Y al final de la semana Darius y yo fuimos a la villa juntos Joven maestro Sigo sin entenderlo ¿Por qué te fuiste a Hurtadillas todo el camino hasta aquí? ¿No tienes ya un acuerdo con Lore Styrin? O de hecho vas a Hurtadillas aquí cada semana Es cierto No es una buena idea que la gente lo sepa No te preocupes joven maestro No le contaré a nadie ¿Realmente es tan malo? No confío en Darius No hablando sobre ello de cualquier manera Este es capaz de soltarlo en cualquier momento Aún así Ir a Hurtadillas no parece mucho mejor ahora que él lo apunta Por supuesto ya había planeado una coartada Antes le conté a otros hombres en el Long Dead La Guardia Que iba a ir de compras con Darius este fin de semana No hay manera de que mi padre me esperaría aquí De esa manera En el caso poco probable de que él preguntara Los guardias y los sirvientes Todos le contarían a mi padre que estaba en la ciudad A pesar de que mi muestra A causa de que mi muestra hizo a algunos de los guardias acorralarme Cupid diciéndome de tener cuidado de no dejar a Darius guiarme varado ¿Quién sabe lo que Darius ha hecho para hacer la noción de comprar con él tan peligroso? Eh Darius, solo unos cuantos minutos de estar con él y ya me hago ideas Antes de que dejara a Darius atrás Le dije de mantener vigilado por mi regreso Y de permanecer lejos de la villa Sí señor, respetaré la privacidad de usted y Lord Steering ¡Qué manía! ¿Privacidad? Bueno, no importa No quiero preguntarle a Darius lo que él quiere decir ¿Por qué no le preguntas más a fondo sobre el asunto, Roberto? Y yo creo que con eso ya está Me aproximé a la villa con cautela La puerta delantera no funcionaría Así que caminé hacia la playa por la parte trasera La villa estaba situada sobre un acantilado con una playa no demasiado lejos Padre decidió construirla aquí a causa de la gran vista del océano Cuando era más joven, padre solía traerme aquí para jugar Incluso ahora el recuerdo de padre llevándome a jugar en el mar Permanece fresco en mi mente No sé qué cambió entre nosotros o cuándo, pero lo hizo Otros dijeron que fue a causa de que mi madre murió Pero ella ya había fallecido mucho antes de lo que pude recordar Por otra parte, podía recordar a padre Y podía recordarlo bien Debió de haber sido cuando yo era más mayor Al menos unos cuantos años después de la muerte de mi madre Estos días padre ha estado hablándome menos y menos Casi siempre sobre negocios, mi educación o el mantenimiento de la tierra He hecho de menos los días cuando padre disfrutaba mi presencia Pero hay poco que pueda cambiar ahora Estoy teniendo, chicos, estoy teniendo Y Miguel creo que sabes también por dónde va esto Estoy teniendo un mal presentimiento Sobre todo este backstory Voy a ir diciendo de primeras Hay algo aquí que me deja como Suspiré y me aproximé a la villa desde atrás Permanecí ante la ventana de mi dormitorio Cuando era más joven me di de cuenta de que había una grieta Para permitirme secretamente aventurarme fuera hacia la playa Recorriendo mi pata junto a la franja Encuentro la grieta y presiono la ventana abierta Entrando me dirijo hacia el cuarto de mi padre Asegurándome de que no me encuentro con ningún sirviente de camino No podía escuchar nada dentro del cuarto Tal vez el invitado de padre aún estaba por llegar Solo para estar seguro Bajo por el pasillo y me oculto en mi cuarto No mucho después de que escuche un toque a la puerta delantera Uh, entonces pasos resuenan a través de los pasillos vacíos El sonido es inconfundiblemente de mi padre ¿Padre está abriendo la puerta él mismo? Hay bastantes sirvientes ¿Por qué él necesitaría hacer eso? Incapaz de resistir mi curiosidad Eché una ojeada fuera de mi cuarto y miré por el pasillo Padre estaba caminando hacia arriba por las escaleras Seguido por un hombre cubierto en acapucha Quería ver más pero mi padre ya estaba en el segundo piso Hundido de regreso en mi cuarto y mantuve mi respiración Estimé por cuánto tomaría a padre regresar a su cuarto Y esperé el doble de tanto antes de salir afuera Cautelosamente llegué a la parte externa del cuarto de mi padre Padre parecía estar hablando hacia el hombre Pero la puerta era demasiado gruesa para escucharle claramente Por supuesto no había manera para que yo la abriera sin que él se diera de cuenta Pero ya había anticipado esto Fui hacia el siguiente cuarto y salí por el balcón ¡Uuuuuh! ¡Inteligente! Entonces salté por la grieta hasta el balcón de padre Afortunadamente mi entrenamiento de esgrima me había hecho bastante ágil A la vez que el balcón miraba hacia un acantilado Las cortinas nunca eran Nunca eran este Puestas, colocadas Miré en el interior del cuarto Parecía que la situación había cambiado desde que estaba en la puerta ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡You have to be kidding me! ¡Oh! ¡No! Padre ahora se estaba sentando en su cama Desnudo Estaba tan impactado Que casi me caí del balcón ¿Qué estaba padre Haciendo desvestido delante De otra gente? ¿No debería mi madre ser la única en ver El cuerpo de mi padre? ¡Mostrarlo hacia cualquiera sería un pecado! La expresión sobre el rostro de mi padre Hizo seguro de que esto no era un accidente ¿What the hell is happening? En su lugar Él parecía como que estaba en profundo pensamiento Al principio consideré que era un procedimiento médico Que requería que él se desvistiera Pero las acciones del otro hombre rompieron esa teoría ¡Oh no! ¡Es verdad! ¡Es verdad que es exacto! ¡Es verdad que es exacto! ¡Wei! ¡Al hijo! ¡No me lo puedo creer! ¡Wei! Creo que voy a cortarlo aquí Porque You know what is gonna happen Come on Ustedes lo saben Yo tal Kiro se está chambeando We just know No sé qué decir No sé qué decir honestamente Después de Lo visto So Damn Sé que la gente me había advertido de ello Incluso antes cuando ya íbamos a regresar Con my pirate has bandos y así But Oh lord No Bien hecho Gracias Gracias papi No me llames papi cuando ha terminado Aquí tienes El dinero de esta semana No me lo puedo creer Roberto Sal de ahí Cagando leches Escuché una bolsa de monedas caer al suelo Sí Gracias milor Vete Entonces hubo un momento de silencio Antes de que la puerta sea abierta Espera Te dije antes Pero no lo escuchaste No acabes herido Mira cuántos cortes tienes Lo que está hecho Está hecho Pero no acabes herido de nuevo Te di bastante dinero No necesitas hacer aquellos trabajos más Solo dime si no es suficiente No estoy interesado en beneficio dañado Si tú tienes alguna cicatriz más No estaré buscando por ti de nuevo Porque le interesa que sea lo más parecido posible Si lo entiendes Entonces puedes irte Lo entiendo La puerta es cerrada No escuché ninguno de los sonidos por un largo tiempo Él debe de haberse ido a casa por ahora Decidí irme del balcón ansioso sobre mi padre Decidiendo salir Regresé a mi cuarto sin pensar Después de un pequeño descanso Escapé a través de la ventana Y me encontré con Darius Darius pensó que me había metido en una discusión con mi padre No fue una mala sumisión No hablé mucho después de que regresé Y era obvio de que estaba evitando a padre Solo completamente no entendía lo que vi aquel día Oh, yo lo he entendido perfectamente Roberto No sé tú ¿Por qué padre contrataría a alguien que se parecía a mí Y haría algo como eso? ¿Qué era lo que padre estaba pensando? ¿Qué es lo que él pensaba de mí? No es como que pudiera preguntarle directamente A ver Por poder Puedes Pero no podía contarle a Darius tampoco No podía contarle a nadie más sobre esto Ni a una sola alma Así que Era dejado para frenarme Solo Una vez que pregunté A algunos sirvientes de la villa Si sabían dónde había ido mi padre Pero incluso si lo sabían No podía encontrar Las respuestas Las preguntas correctas Para preguntar Por todo lo que sé Podrían haber estado haciéndose los tontos En otra ocasión Visité la ciudad Para intentar encontrar al hombre Que se parecía a mí Pero sin importar lo duro que miré No estaba en ninguna parte Para ser encontrado A pesar de que No podía hacer tantas preguntas Alrededor en la ciudad Sin que mi padre fuera informado Pero incluso así Sería extraño Porque alguien hubiera visto a este hombre Y para que yo no hubiera escuchado de él Soy el heredero de esta tierra Si hubiera una persona Que se pareciera a mí No es obvio Que alguien Me contaría sobre ello O me estaba volviendo loco No sabía lo que Verdaderamente estaba pasando No sabía Dónde empezar a averiguarlo Y no había manera De que pudiera trabajar Que pudiera trabajar En lo que todo significaba para mí Pero después de ese día Gradualmente me volví capaz De hablar hacia mi padre de nuevo La mayoría de las personas Vieron mi esquivo Como una fase de rebelión juvenil Pero cada vez que vi a mi padre Visitar la villa los fines de semana Era recordado de ese día No es como que pudiera detenerle Podía solo dejar mis sentimientos Llenarse en confusión y duda Los sentimientos que tenía Hacia mi padre Habían cambiado irreparablemente ¡Normal! ¡Qué normal! Era un día normal De entrenamiento de esgrima Fuera de la estación de la guardia Estaba haciendo sparring Con un soldado Cuando escuché un grito alto Vi un brillo de plata En el borde de mi visión ¡Ten cuidado joven maestro! Fui lanzado hacia el suelo Antes de que pudiera averiguar Lo que estaba pasando Cerré mis ojos hacia el impacto Cuando los abrí de nuevo Mi padre estaba en lo alto de mí ¡Oh! ¡Oh! Sus brazos estaban a cada lado de mí Y él estaba mirándome La luz del sol detrás de él Lo hizo difícil para que viera su expresión Pero él tenía su espada traída Y su cuerpo estaba cubierto en sudor Su enorme pecho estaba cubierto Y cubría casi toda mi visión No me atrevía a moverme Hasta que el sudor goteó Hacia mi rostro Espera No es sudor Era la sangre de mi padre ¿Cómo? ¡Milor! El capitán corrió con vendajes Un momento más tarde Estaban atendiendo a la herida En el hombro de mi padre ¿Padre está herido? ¿Qué? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Qué? Por el momento en el que me coloqué Sobre mis pies Padre Ya había sido vendado Me di de cuenta De una espada Manchada en sangre En el suelo Cerca de él Desde el murmullo Preocupado De los otros guardias Reuní la espada Que había salido De Del balanceo De la pata De alguien Esa pata Pertenecía a Darius Quien estaba aquí En la extraña ocasión Para el entrenamiento De hoy Joven maestro Lo siento Realmente lo siento Los guardias Estaban susurrando A Darius Estaban susurrando Que Darius Está realmente Acabado con ello Ahora Y probablemente Estaban en lo cierto ¿Cómo podría Un guardia Que no puede Siquiera aguantar Su espada Ser tolerado? Mientras No quería ver A Darius Desapareciendo No podía pensar En nada Para resolverle Así que Solo permanecía Y observé La vista de la sangre Saliendo de los vendajes De mi padre Me hicieron sentir Tres meses De salario ¿Sí? Reducir su salario Por tres meses ¿Qué? No, 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 no Con todo el debido Respeto Milor Esto es Un castigo Demasiado ligero No, no, no es No puedo vivir Sin un salario Por tres meses Perdóneme Milor Prometo Que nunca Lo haré De nuevo Pero padre Solo balanceó Su pata Y no dijo Nada Él ignoró A Darius Ni siquiera Me miró Y fue escoltado Hacia la enfermería Y me trae el otro Ahí A perseguirle Darius siguió Detrás Rogando Y suplicando Y pidiendo Piedad Él era más Tenso De lo que Le daba crédito A la vez Que permanecía Ahí Alcé la mano Para tocar La sangre Sobre mi rostro ¿Por qué Él detuvo Esa espada? Mi padre Me protegió No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Pensaba que Él me odiaba Estos días Había tenido La tendencia De racionalizar Todas las acciones De mi padre Basado en lo que Vi en la villa Aquellos sentimientos Son la razón De por la que Él me protegió Pero eso No importa Hacia mí ahora Mi corazón No puede parar De palpitar Roberto Te juro por Dios Roberto Te juro por Dios Puedo sentir Que mi rostro Ya está ardiendo ¿Por qué Estoy tan excitado? ¿Qué es este Sentimiento Desencajante? Corrí de regreso Hacia mi cuarto Dejando a los otros Atrás No intenté Ver a mi padre En la enfermería Joven maestro No 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 me molestes Con el señor Ajá Joven maestro Por favor Préstame atención Por supuesto Que le ignore Joven maestro Esto es muy vergonzoso Para todos nosotros Es claro Es claro Que Darius Estaba intentando Resolver las tensiones Entre yo Y mi padre Es mi culpa Por no hablar Hacia mi padre Para nada Últimamente Cualquiera pensaría Que es extraño Estoy seguro De que los otros Guardias También han comenzado A darse cuenta De la grieta Entre nosotros Por supuesto Que parte de mi Estaba preocupado Por padre Pero sabía Que los sirvientes Se encargarían De cada necesidad Suya Estoy preocupado De que si hablo Con él No sería capaz De controlar Lo que decir O lo que hago Y absolutamente No puedo permitir Que eso suceda Las acciones Entre él Y el hombre Que se parecía a mi Él me pediría Hacer lo mismo Si se le diera La oportunidad Oh my god No Eso está completamente Fuera de su personaje No sé lo que está pasando He estado preocupándome Por esto Cada día Entre estos sentimientos Mis clases Y la práctica De esgrima No he sido capaz De comer Apropiadamente Si no puedo comer No tengo esperanza En controlar Mis emociones Delante de padre Y eso es por lo que Sin importar Que No debería Hablar con él Mi padre Es un pecador Un horrible Y despreciable Pecador Joven maestro Darius Te juro por Dios Que te voy a tirar Yo del acantilado Darius De repente Gritó en mi oído Causándome Inclinar mi cabeza Hacia arriba Si estás demasiado Molesto Para hacer un movimiento ¿Por qué no lo arreglo Por ti? ¿Arreglar qué? No te preocupes Déjamelo a mí Me aseguraré De restaurar Tu relación Con Lord Steering Tenía un mal Presentimiento Sobre esto Nunca aclaré El malentendido Que Darius Tenía Sobre nuestra relación Antes ¿Él cree que esto Es alguna clase De pelea familiar? Prepararé el encuentro Para esta noche Oh Y joven maestro Deberías tomar Un largo baño Lo mereces Darius Te juro por Dios Que te voy a golpear Darius huyó pronto Después de que Él terminó De hablar ¿Tomar un largo baño? ¿Qué cosa extraña Para decir? Juro por Dios Que como Darius Esté apoyando Esta wea Que Obviamente No debería hacerse Voy a mandar A Darius Al rincón De los chicos malos En este momento Y voy a tirarlo Del barranco Realmente No le entiendo A veces Esa noche Tomé el consejo De Darius Y pasé algo de tiempo En la casa de baños De lo usual Mi padre Era muy particular Sobre la casa de baños Del castillo Era grande Y tenía muchos sirvientes Para calentar el agua Aparentemente Nuestra casa de baños Del castillo Era famoso Entre los nobles Los invitados A menudo Lo visitarían Solo para probarlos Pero la casa de baños Estaba raramente ocupado Solo padre Y yo teníamos permiso De usarla libremente Me empapé En agua caliente Y pensé Sobre los eventos De los pasados días Pero sin importar Cuánto pensara No podía enterrar Mis preocupaciones Estaba mirando En la distancia Cuando de repente Escuché pasos ¿Un sirviente viene? No, eso no estaría Permitido ¡Oh! ¡Claro! Me doy la vuelta Para ver a mi padre ¿Él había venido A los baños Sin llevar nada? Eso es extraño Un sirviente Usualmente Nos advertiría Si el baño Estuviera ocupado Padre También habría sabido Que estaba ahí Y no habría entrado En su lugar Mi padre Me miró Se detuvo en su camino Por un momento Entonces continuó Su avance Yo veo Eso es lo que Darius quería decir Padre suspiró Oh God Él dio un paso Hacia el baño Y se sentó A mi lado Semi No sé lo que está Pasando contigo Últimamente Pero como el heredero Del nombre Estirin No debes ser Negligente A tus deberes No esperaba Que él me diera Una lección Ciertamente He estado haciendo El vago Últimamente Pero eso Empalidece En comparación A las acciones De padre Él siempre Habla sobre La importancia De nuestra herencia Pero no soy El que está Llevando Manchando Nuestro nombre Familiar Por actos Pecaminosos Ahora No es así Tiene un punto Al menos por ahora Hasta que se haga Pirata Ahí las historias Cambiarán Una Fer Con un hombre Más de lejos Es rico Hablando sobre El honor De la nobleza Cuando él lo ha dejado A un lado Sin mencionar Que ese hombre Parece como yo También Maldita sea No sé por qué Estoy tan molesto Ha pasado un largo Tiempo Desde que tomamos Un baño Juntos Eso fue Cuando tenías Cinco años Y ahora Que tú eres Tan grande Bueno Tú eres un poco Bajito Tú me recuerdas A tu madre En una manera No me lo puedo creer Que vaya miriendo Justamente Por eso El tema Te juro Por dios Así que Soy demasiado Bajito A sus ojos Ese otro Hombre era De la misma Altura Que yo Que hipócrita Ven aquí No quiero Viendo a mi padre Desnudo Yo Semi Padre vino Más cerca Quítese De en medio Le juro Por dios Que le reventaré Yo misma Casi Me eché Atrás Semi Sé que podría Se podría ser Que no te guste Pero estoy haciendo Esto por ti Fuck you Te lo voy a decir Así en serio O sea O sea Me cago en todo Literalmente He estado Conteniéndome Durante todo este tiempo But I freaking Hate you Honestamente Me cago en todo Me da igual Si esto es por alguna Especie de Kinky O lo que sea Is disgusting Es asqueroso Wey No No Ok No No Y si te molesta Que coño Está haciendo Te juro por dios Gentilmente Mi padre Envolvió sus brazos Alrededor de mi cabeza Y me abrazó En su pecho Miguel Por favor No me mires Tengo una botella Y no dudaré En usarla No me puedo creer Que ni siquiera Se esté atreviendo A tocarlo Dadas las circunstancias Yo quiero Pegar a este hombre I swear Mi cabeza Estaba enterrada Entre sus pectorales Podía desvanecientemente Oler el sudor Saliendo de su pelaje Mi corazón Se aceleró Lo recuerdas Cuando eras pequeño No Eso es No Empujé a mi padre lejos Shock you Semilion Rápidamente agarré Mis ropas Y salí fuera De la casa De baños Efectivamente Largo Wey No No Es que No wey Antes de que lo supiera Estaba permaneciendo Fuera de la villa Como si mi humor Controlara el tiempo De repente Comenzó a llover Nubes oscuras Se reunieron Prestando una mirada Deprimente Hacia el acantilado Rocoso Debajo A la vez que miré Hacia el mar Sentí una sensación De culpa Que no se iría No te sientas Culpable Es que no te sientas Culpable Wey Es que estamos Hablando De este Wey No No Y yo Estoy tratando De hacer todo lo posible Para hacer esta serie Cómica Te lo juro Por Dios Que si Pero ¿Qué era lo que padre Estaba pensando? ¿Por qué Él hizo eso Hacia mi? ¿Él no sabe Cómo nuestra familia Sería vista Si la gente Lo averiguara? Incluso si él Tenía una buena excusa Sería un enorme Escándalo No Él no tiene excusa Nada podría explicar Lo que él hizo Esto será un escándalo Sin importar lo que ¿Pero qué pasaría si No Esto no está bien ¿Por qué estoy pensando Sobre esto? ¿Encuentro el comportamiento De mi padre Aceptable? Roberto Te juro por Dios Te juro por Dios No me importa Golpear A ambos ¿Por qué debería Importarme Si él Ensucia Nuestro nombre Familiar Él lo merece Me siento enfermo Hasta mi estómago Lo que mi padre Ha hecho Viola todo De lo que se me fue Dicho Creciendo Aquellos Actos Pecaminosos Han mancillado Mi imagen De él Pero no podía Evitarlo Excepto sentirme Un poco Querido ¿Qué? 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 No 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 puedo regresar Mi futuro Ya está arruinado Y yo No quiero mirar A mi padre Está tormentoso Hoy Tal vez es Un buen día Para desaparecer En el mar Quité mi chaqueta Y salté al agua ¡Oh! Y así es Como la historia De nuestro Roberto Comenzó ¿Qué? ¿Qué? En otras palabras ¿Era alguien más Con quien estaba El Lord? Darius ¿Realmente pensabas Que tendrías Ese hecho Con mi padre? Y lo que es peor Con sentir Sobre ello Te voy a arrancar La pinche garganta Pero 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 No era eso Eso no quiere decir Que el Lord Ha encontrado El amor Con otro No tiene razón Para dejarle Eso no era amor Wey ¿No es eso Demasiado ingenuo? ¿Por qué Él elegiría Alguien que se veía Exactamente Como yo? Eso podría ser cierto Pero Él no llamó Por su nombre El Lord Claramente Se preocupa Por usted Joven maestro Voy a pegar A este weón Pero le voy a pegar Como no tiene nombre Darius Tiene un punto No tiene un punto Roberto Esto probablemente Todo ocurrió Porque Padre honestamente Me ama Pero la manera En la que te ama La manera En la que te ama A tu padre Roberto No es La correcta Roberto Roberto Te juro por Dios Te juro por lo que Más quieras Hoy todo el mundo Está pidiendo Que Razi a mi Voy a agarrar El hacha Lo juro por Dios Y no voy a tener Piedad con nadie Pero Si La palabra De lo que Él ha hecho Alguna vez Sale ¿Cómo padre Será capaz De llegar Al mundo Aristócrata? Incluso Si decidiera Permanecer Quedarme ese día El daño Hacia el nombre Familiar Sería inevitable Estoy seguro De que mi padre Sabe esto También Esa es toda La razón Por la que Él buscó Para encontrar A una persona Que pudiera Cumplir sus deseos Él nunca Será el mismo Padre Que me amaba Cuando era joven Incluso Si podemos Vernos de nuevo Incluso Si pudiéramos Abrirnos Hacia nuestros Sentimientos Nunca seríamos Felices Pero Pero estoy seguro De que Él sigue Amándole Darius Te juro Por Dios Vas a ignorar Los sentimientos De tu propio Padre Pensaba que Estabas enamorado De Y lo toma Como si fuera Lo más normal Te juro Por Dios Te juro Por Dios ¿Qué coño? O sea Dame paciencia Señor Le quiero pegar Pero le quiero pegar Muy Muy Fuerte No podemos Tirarlo ahora Él por el acantilado Sigo insistiendo En la supervisión De las cosas Darius Podría estar Diciendo la verdad ¿What? Mientras No estoy Orgulloso De ello Había tenido Pensamientos Sobre Padre En aquel Entonces Pero no soy El mismo Hombre Que era En la tierra Principal Wey Necesito What the hell Después de viajar Con los piratas Sé que El amor Y la lujuria Son dos cosas Muy diferentes Si Pero no es Bonito Tampoco Sentir Lujuria Por un familiar Wey Incluso Si aquellos Sentimientos Fuera más Que eso El primer amor Es rara vez El amor Verdadero ¿Verdad? Te juro I am I am I am I am I am No amas A tu padre Más joven maestro Te voy a pegar Probablemente No No estoy seguro ¿Cómo es esto Una decisión? No me lo puedo creer Calma now Chill Chill out Chill out Chill out No sé si lo han notado Pero estoy Totalmente Tranquila Aquí Evidentemente Probablemente No es lo más cercano A lo que puedo decir De lo que pienso Creo que mis sentimientos Hacia mi padre En aquel entonces Nacieron de la inexperiencia Y como esperaba por su amor Y reconocimiento Y reconocimiento La responsabilidad Hacia los piratas ¿Cómo podría dejarlos? Darius está insistiendo Demasiado Estoy comenzando a pensar De que él tiene Motivos impuros ¿Te das de cuenta ahora Roberto? Joven maestro Si no regresas ¿Qué se supone que haga? No quiero estar atascado En una isla Por el resto de mi vida Y aquí está El famoso ataque De lágrimas De Darius Sin embargo No funciona Conmigo más Me he acostumbrado A ello Después de todos los años En los que he vivido Al lado de esta bola De pelo Joven maestro Bueno No puedo exactamente Dejarle aquí En Sweet Tilan A ver Quizá vamos a darle Un trabajo Que al menos Puede hacer Pero es un vago Entonces no me da Ya buenas Reviews Bukus no debería ser Forzado a cuidarte Él tampoco Darius ¿Quieres que te lleve A casa? ¿En serio? Eso es genial Gracias Joven maestro No estaré yendo Contigo ¿Oh? ¿Entonces ¿Cómo llego a casa? Te dejaré En el puerto cerca Tú puedes hacer Tu propio camino De regreso Desde ahí Al menos Espero que Él será capaz De regresar Solo una vez Que él esté En la tierra principal ¡Uuuh! Joven maestro Estoy asustado Ven conmigo No Darius Necesita volverse En alguien más responsable Tú nunca encontrarás Un compañero Si no muestras Algo de madurez Darius ¡Oh! No Soy muy popular Tal vez Tal vez Algunas personas Solo lo encuentran Más fácil Ser amadas Que otros En este mundo Quiero pegarle Poniendo a Darius Aparte Por el momento Paso a través De las cartas Náuticas Y encuentro Un muelle Al sur Del territorio De padre Perfecto Para nuestras necesidades Darius Darius Esto es donde Voy a llevarte Cualquier cosa Que suceda En siguiente lugar Es cosa tuya ¡Joven maestro! ¡No seas tan sin corazón! ¡Te jodes! Tus sollozos No cambiarán de idea Vamos ahora Empaqueta tus cosas Deberías estar agradecido De que puedes regresar A casa Tienes razón Gracias Joven maestro Entonces salgamos de aquí No quiero estar En las islas externas Tanto como lo está ocultando Estoy seguro De que esto es un Es un lugar incómodo Para un bendecido Me despedí de Bukkus Antes de llevar a Darius Y esto es Lo que es A la vez que dejamos a Darius A la vez que nos fuimos Darius se detuvo en su camino Él se giró hacia la puerta Y lo saludó Con una expresión mezclada Sobre su rostro Gracias por cuidar de mí Estoy sorprendido De que Darius Mostraría algo De respeto A un no bendecido Pensaba que un bendecido Como tú Odiaría al no bendecido No me gustan Ni siquiera Quiero hablar con ellos Pero Han Ha estado alimentándome Y dándome un lugar Para vivir Todo este tiempo Incluso hicieron Mi colada Por mí Y su comida Es tan buena Es mejor Que La cantimbrera De la guardia Diría que era Incómodo Pero cómodo Al mismo tiempo Así que incluso Si no quiero Decir gracias Es la cosa correcta Para hacer Ese es Darius Él tiene un buen corazón No lo tiene Cualquier otro Entre no bendecidos Por semanas Seguro sobreviviré A nuestros viajes Con el joven maestro Pero No tenemos Ningún cuarto Compartido Tendrás que compartir Un lugar Con el resto De la tripulación La única cosa Que podrás comer Es estofado Preparado Por comida Preservada Joven Joven maestro Por favor Tiene que hacer algo Me temo que Solo tendrás Que mantenerte Con ello Darius Poseidón Es hora de navegar Joven maestro Señor Ayúdenme Te joes Te joes Pero te recontrajo Es No me lo puedo creer No me puedo creer Que haya pasado Por todo esto No me puedo creer Que hayamos pasado Por toda esta Wea Siquiera Estoy como What the shock En serio O sea Aaaaaah No me puedo creer No me puedo creer